¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. Y hasta aquí la nueva actualización de Fortnite, la versión 18.10. Y como siempre nos ha traído muchísimas novedades, muchas cosas nuevas que muy pronto estarán llegando al juego y por supuesto nuevos cosméticos. Así que como siempre en este canal traemos todo lo nuevo, todo lo filtrado de cada actualización. El día de hoy les traigo absolutamente todos los cosméticos y skins filtradas de la actualización 18.10. Así es amigos, estaremos viendo todo lo nuevo, todas las próximas skins que estarán saliendo muy pronto en la tienda de objetos. Para que así ustedes se puedan ahorrar unos cuantos pavitos. Pero ya saben que antes de empezar con este video, se pueden suscribir al canal con la campanita activada. Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y por supuesto para llegar a la meta de los 11.000 suscriptores. Que yo sé que falta mucho, pero con tu gran apoyo lo podemos lograr. Como siempre agradecer a todos mis suscriptores que siempre están comentando en todos mis videos. Muchas gracias a todos ellos por ese gran apoyo. Y no olvides que tú también puedes dejar tu comentario para que pueda salir en futuros videos. Y por último, si es que te animas a comprar estas nuevas skins o cualquier otro cosmético de la tienda. Por favor, de todo corazón te pido que utilices mi código TEDOEGO en la tienda de Fortnite. De esa manera me ayudas muchísimo. Es el mejor apoyo que me darías. Ya que con esas ganancias podré mejorar la calidad de mis videos. Así que por favor, apóyame de esa forma. Y no olvides de enviarme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales. Para poder saludarte en un próximo video. Pero bueno chicos, como siempre les digo. Ahorren sus pavitos que se vienen muchas novedades. Y sin nada más que decirles, disfruten de este video. Y sin nada más que decirles, disfruten de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!